Y que le cuenten a las nuevas generaciones quién fue Tito Pandolfi es muy importante, para mí fue el primer peronista de la capital federal que se animó a traer a Néstor Kirchner en el año 1996 y decir, este tipo es presidente, año 1996. Fíjense lo que decía Tito, en aquel acto que engalanaba el cine decía, desde el sur a la victoria. Año 1996, siete años antes que fuera candidato a presidente. En el caso de Tito, en el caso de muchos de nosotros que nacimos en la década del 50, Tito nació en el 55. La etapa más crítica del país con los golpes de Estado y esa dictadura que nos trajeron armadas historias que todos conocemos. Y no es casual tampoco, es causa y efecto. Aquel hombre que llegó un día de Pinamar, mi amigo, con el cual vivimos secundarios, vivíamos de sentarnos juntos, hinchas de raza y vivimos juntos en La Plata, militamos juntos y volvimos juntos a Santa Cruz en década del 70, previo al golpe, yo en el 75 y yo en el 76. Y abrazábamos todo ese trabajo que seguramente muchos de ustedes hicieron como lo hacía Tito en su barrio. Y fue en los últimos momentos, estábamos en el hospital y todo y él siempre enganchado con la política y siempre, no hasta el último momento de su vida. Y un día me dijo, María Cielo, ¿sabes la bronca que me da morirme en este momento? Digamos que mi papá murió en el 2006, pleno apogeo de este proyecto. Y me dice, porque esto va a ser historia, me dijo. Me da una bronca morirme en este momento. Y la verdad es que yo hubiera esperado que me diga, bueno, me da una bronca no ver crecer a mis nietos. Pero también entendí que eso fue su vida y que hasta el último momento estuvo preocupado por eso, por no vivir ese proceso del que él había sido parte.